Buscando la mantis religiosa día 11 Esta vez el día era soleado y empecé a buscar por las flores Vi esta pequeña mosca que intenté tocarla y se escapó Luego este caracol con la forma Fibonacci Y ahora sea agradable amiguinho Decidí buscar la mantis entre estas flores Me acerqué y encontré una mariposa polinizando Y esta abejita que estaba llena de polen En el día 11 aún no encuentro la mantis Pero seguramente la seguiré buscando